Hola, mi nombre es Federico y soy uno de los creadores de MyDocos. Bienvenido y gracias por crear su cuenta. Asumo que lo hizo porque quiere poner en práctica en su empresa lo que yo llamo contabilidad gerencial. La diferencia clave entre la contabilidad fiscal y gerencial es que la primera es para cumplir con las regulaciones y la segunda para controlar y entender las finanzas de su empresa. Es importante tener presente que nuestro software está diseñado para contabilidad gerencial y por lo tanto solo se va adiós para usted y su empresa si eso es lo que usted quiere hacer. Pero también es claro que la información en su cuenta podría ser la fuente de información primaria con la que su contador podría realizar su contabilidad fiscal. Si usted está de acuerdo conmigo en que el contador no puede resolverle el problema de control financiero, solo el fiscal y por lo tanto es a usted al que le corresponde hacerlo con un producto como el nuestro, vamos por buen camino. Pero igual la pregunta clave es, ¿cómo hace usted para saber si nuestro producto en particular hace lo que usted quiere y necesita para su empresa? El propósito principal de este video es orientarlo en cómo resolver ese interrogante en la forma más rápida y eficaz posible. Para tener una buena idea de lo que puede hacer con nuestro software, el mejor lugar para comenzar es la empresa Demo junto con la guía de Ranking. Eso es precisamente lo que le estamos recomendando aquí cuando usted crea su cuenta. Hagamos clic en la empresa Demo para revisarla. Vamos por ejemplo a ingresos, tenemos la lista de nuestros ingresos, vayamos a inventario, vemos las cantidades que tenemos en inventario, revisemos y el reporte de ganancia. Con la empresa Demo, por lo tanto, usted puede darse una buena idea de cómo se ve el software con datos y cómo está organizado. Eso es útil, pero no es suficiente para entender bien cómo funciona y qué puede hacer con él. Por eso creamos la guía de arranque completamente basada en la empresa Demo. Vamos a la guía de arranque. Lo que eso quiere decir es que la serie de pasos que usted ve acá en la guía de arranque culminan en exactamente lo que usted ve en la empresa Demo. Entonces, por lo tanto, si usted siguiera cada paso de la guía de arranque, volvemos a la cuenta, si siguiera cada paso de la guía de arranque en su cuenta, usted terminaría con un clon de la empresa Demo. Entonces, básicamente lo que yo propongo es que usted aprenda cómo funciona el software siguiendo algunos o todos los pasos de la guía de arranque en su propia cuenta. Pueda replicar exactamente lo que yo hago o usar sus propios datos falsos o reales para hacer algo similar. Lo importante es que al final del ejercicio usted tendrá una idea completa de lo que puede hacer con el software. Y como incentivo para realizar este ejercicio, le daremos un crédito de 5 dólares por cada paso que complete. De esa forma, si desea continuar con la evaluación e implementación del software en su empresa, podría comenzar su suscripción sin tener que pagar por el primer mes. Solo tendríamos que revisar su cuenta al final del ejercicio, aplicar los créditos BFKNO, eliminar todos los datos de prueba para que pueda comenzar a usarla con datos reales. También tenga presente que se pueda agendar una reunión rápida con nosotros utilizando este enlace o el menú de ayuda para hacernos preguntas específicas sobre el uso del software en el contexto de su empresa en cualquier momento. Gracias nuevamente por el interés de nuestro producto y por ver este video. Y recuerde, cualquier pregunta que tengas, bienvenida y le responderemos tan pronto nos sea posible.